No puedo mirarte, porque me da la pasada de sangre Si nos identificaron los dios, porque me da la pasada de sangre Quiero ver como la qualeza de la pleaseca, de Holanda Si me das carguero de Holanda, si me das carguero de Holanda Si me das carguero de Holanda, si me das carguero de Holanda ¿Hu? ¡Hu! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.